¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim999 comentando Lo que se mueve en tu pantalla, se mueve lo que se mueve en tu pantalla es BioRatant, episodio número 7 Y espero que estéis guapando la serie un montón, por cierto me voy a bajar el volumen Y como veis, como chiste... Bueno, vamos a hacer la pelea así, yo que sé Venga va, al poder de la rata, estoy poseído hoy Espero que se esté escuchando bien a fuego y todo eso Sí, sí, pero también quería comentaros que encontramos mucho plástico, ¿no? en el anterior episodio Encontramos mucho plástico y nos tocaría que buscar el terraciclobo Vale, pillamos ítems, nuevo loot, más loot y más cositas Bueno, yo creo que como chiste ya ha estado muy bien Podemos quitar esto, podemos quitar esto Y podemos continuar, vale Así que let's go, disculpad Pero hoy me ha poseído el poder de la rata, yo que sé Vale, más confrontación Ojo los críticos que metemos ¡Faz! ¡Faz! En toda la boca, perro Golpe aéreo Cuando hay luz es el mejor momento para empezar el día Sí, eso dicen, ¿no? Que cuando amanece ya puedes hacer cosas Vale, aquí es donde está nuestro terraciclobo Y bueno, el episodio de hoy va a ser cortito Tienes que tirar el terraciclobo para que el mapa atlas funcione Para que el mapa atlas funcione ¿Cómo lo giro? Rotar Ah Sí, pero ¿de qué se trata esto? Ah, fuck Tienes que girar el terraciclobo Ah, vale, tiene que quedar como que así, ¿no? Ah, ok Ahora sí entiendo Vale, vale Lo intentamos Sí, eso parece Esto tendría que ser así, ¿no? Y luego así ¿No? Tienes que girar el terraciclobo Vale, rota uno de los nodos para que los colores correspondan con los otros Vale, para el otro lado Y el otro nodo ¡Ah! Vale, este va en sentido distinto Ok Tienes que girar el terraciclobo Y sí Con un movimiento Pues mira, ni tan mal Y no me lo puedo llevar Quiero mi terraciclobo Quiero mi terraciclobo Por cierto, si estáis escuchando el ventilador Cosa que dudo Porque este micrófono en teoría es la... La leche Por cierto Me estuve mirando lo que dije en el anterior episodio Respecto a nuevas monturas Y sí que podríamos ir a buscar una Pero es una misión un tanto larga Así que haremos lo del terraciclobo Que por cierto Teniendo viaje rápido es un poco tontería Vale, ¿dónde está la misión? ¿Era aquí? ¿Dónde estaba el tipo del terraciclobo? Bueno, yo voy usando viaje rápido Espero avanzar Todavía dos kilómetros para allá Vale Llegamos que aquí ¿Es aquí? No Lo he dicho, gente Tenemos pocos Checkpoints Por así decir Habría que desbloquear más No sé, el más cercano va a ser este Igual es demasiado Pero bueno Todo lo que podamos ahorrar En cuanto a viaje Siempre es bienvenido A ver Mapa ¿Dónde nos indica la misión? Aquí Vale Yo creo que aquí no es Hemos cambiado de misión Igual sí, ¿no? Pues eso Hay monturas que Te molan bastante Y las tenemos que conseguir Sí o sí Vale ¿Cómo llego ahí? Sin despeñarme Así que lo he dicho Gente Esto lo veréis Después del E3 Espero Y pues me hacía ilusión Grabar un episodio Con voz de rata Vale Que no sé Si seguirá activo O no Un programa nuevo Para que veáis Que no hace falta Comprar la maquinita Esa de 300 euros Para tener efectos De voces Lo que pasa es que Ese tipo de programas Como saben que está Muy en auge la cosa Pues te lo hacen De pago, ¿no? Y si no pagas Pues solo tienes Ciertos efectos Y solo puedes usar uno Pero bueno Esto no es una excursión Es algo serio Vale Hay que bordear el bosque este De alguna manera Somehow Pero no hallo la manera Estamos yendo Para donde no es Igual Aquí sería más fácil No lo sé Vamos probando Los viajes rápidos Yo pensaba Que los puntos Eran los de las misiones Y no No lo es A ver Chequea el mapa Tal Igual hemos cambiado La misión Sin querer Vale El río No lo voy a poder cruzar ¿No? Como es lógico A no ser Que tuviese una montura Que me ayude Que no es el caso Con lo fácil Que sería cruzar Y ya está A ver Se está escuchando Todo bien Si, ¿no? Audio de escritorio Tal No sé qué Impan Trucu truque Hola Soy la ratita Cucu Hola ¿Cómo estáis? Vale Ahora tengo la duda De De si lleva esto Todo el rato activado O no Igual sí No lo sé Pero bueno Pesteo rata ¿No? Llamaban a esta serie Esto cuanto nada Nada un poquito Pum Se ahoga Nada Imposible Creo que hemos cambiado La misión Vale Hay que subir de nivel Según esto Personaje Tal Fuerza Yo creo que vamos Bien de fuerza Agilidad Probabilidad Probabilidad de botín De eso ya tenemos bastante Fuerza Y esto ¿Cuántos más puedo? Otra de agilidad Pues mira Otra de suerte Pues mira Así estamos bien O sea Teníamos ahí Acumulados Un montón de niveles Qué fresco Tocaría que empezar A mirar las habilidades Pero paso Vale Aquí tenemos otro Punto de Sequel Points Y ya veremos En qué gastamos Ya sabéis Que las habilidades Cuestan X puntos Este ¿Qué dice? Dice que os volveréis a ver Vale Pues hasta luego Yo qué sé ¿Qué quieres que te diga? Ya sabéis que las habilidades Requieren una serie de puntos Imagino que las buenas Requerirán mucho Así que vamos a ir ahorrando Y ya veremos Y ya veremos Qué comprar Con esos puntos Ah, vale Vale Ah, pero si teníamos ahí Alto Checkpoint Podría ser el principio Del final De todo Vale Vamos por aquí Y tal Esto es lo que no orinamos La otra vez Ahí está Echando un pipi Veamos Al buen pipi Gente Que eso es lo que interesa ¿No? En principio Oh, aquí está Goop Hola Soy un castor Y se hace llamar Goop Puede que lo reconozcas de antaño Cuando te enseñó a nadar Goop dice que siempre fuiste ecuánime Y todavía puede sentirlo Incluso en la distancia Goop asegura Que los recuerdos se van rápidamente Somos piezas de lo que recordamos Solo juntas podemos recordar la historia tal y como fue Vale Sabe que es fácil de recordar No hay nadie por ahí tan coco como él Él es único Sí, el buen texto Entiende que has venido para enfrentarte a Lupa Lupin Y que es el destino que has llevado contigo desde el principio Dice que la catástrofe de aquel día no apagó tu bondad Sigue ahí, tan brillante como cuando eras un retoño Ha llegado el momento de que recuerdes y actúes Tu vida es tuya No es la que te han contado Quiero venganza Entiende que busques venganza Pero no cree que sepas cómo te hará sentir una vez que la encuentres Nada brilla como la oscuridad Bueno, ya me entiendes Bueno Pues sí No confíes en la oscuridad No ves lo libre que eres en la oscuridad No es demasiado tarde para ti, ¿no? Hola, oscuridad, soy yo, tu vieja amiga Y este en medio, ¿no? No se puede creer que el mundo vaya a sobrevivir Se pregunta qué le ocurrirá a la pringue En medio del meollo Cree que haces buena combinación con los Myriad Que a ambos os gusta brillar en el charco Pero bueno, volvamos a la pringue Sabe que el ayer ya forma parte del pasado Lo que haces hoy y harás mañana es lo que te motiva Necesitas dejar el pasado a un lado, al menos por ahora No puede dejar el puesto subacuático porque la contaminación ha hecho mella en el aislamiento de su traje Te toca a ti conseguir suficiente satarra para arreglar el surcapringue Puedes comenzar por el contenedor de ahí fuera Vuelve cuando hayas conseguido la satarra Si quieres hacer que el surcapringue sea lo bastante fuerte para luchar contra el porquipuf No puedes perder más tiempo El surcapringue intuyo que será una montura No es que no vaya a flotar Pero necesita mejoras para llevarte a través de la pringue y hacia el porquipuf Vale, pues entiendo que esta misión no es la que estábamos buscando Así que voy a mirar un momento ¿Dónde se miraban las misiones? Arca, no sé qué, registro, tal Misiones secundarias Hostia, pues hay unas cuantas, eh Yo creo que ya la hemos hecho, ¿no? Sí Esto no es una excursión, es algo serio Vale, pues vamos a reparar el surcapringue Ah, aquí hay otro teleporte, o es el mismo Veamos Es el mismo Vale, vamos a ayudar a este menso A este tal goop Y luego de eso vamos a intentar Empezar las misiones, si me acuerdo El tío que era Vale, hay que salir de aquí, eso está claro Oh yes A ver si recuerdo el camino Era por ahí Uh, que me caigo Pues no sabría deciros si es por aquí Pero bueno Igual me estoy complicando demasiado Y el punto era más cerca De lo que parece Pero bueno, tenemos viaje rápido Sí, me estoy complicando demasiado Porque me estoy alejando A ver Hablamos con este tío tal Será por aquí O sea, no tiene que ser muy lejos Da igual, sí ¿Veis? Me he complicado solo A ver, yo quiero investigar cosas Podría ser el principio del final De todo Mucho pringue Aquí he visto un punto Oh, habrá plástico Anda Hay plástico ahí delante Vale, por aquí no creo que sea la ruta Al menos por ahora Vamos a chequear esta skill Oh, easy Escalerita está Oh, una chiroline ¿Veis? Objetos Siempre hay objetos Un poco común Me interesa A ver Vamos por la cuerda ¿Cómo me engancho? Ah, vale Easy El equilibrio es la clave Vale, me caigo al final Pues nada A morir Esto es increíble Me caigo justo al final de la cuerda Easy Esto tendrá punto de control, ¿no? Sí Ya, pero lo que no sé Es si hemos cogido esto Sí Vale, pues ya está A ver, chequeé hasta skill Oh Ah, me caigo Ah, me caigo Ah Otra vez lo mismo Casi Vale, chequeé a esta Así Ah, no Que esta no es Es esta What the fuck Te quedan pocos movimientos Ah, vale, vale, vale Vaya Estaba testeando A ver Nos interesaría la amarilla Ahí Ahora esta Ahí lo llevas ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el efecto de esto? Ah Se bate el chapapote Ok Ahora imagino que enemigos O no Sí Previsible Cuanto menos Toma, golpe crítico Perro Fuck Perro Vale Luteo, luteo Eso es bueno Bueno Vamos avanzando en la historia Y cuando nos dejen un rato libre Que va a ser nunca Pues haremos lo otro A ver Cómo se hacía esto Así Y tal Y hacíamos Guap Ahí lo llevas Bastante fácil La verdad Y ahora Cómo me pongo el otro Así Esto cuenta como katana Es difícil A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Puzzle de circuito No sé qué LS tal Vale Hay que hacer que se ponga todo verde Tachán Facilito Vale Una puerta Pero no quiero ir por esta puerta Quiero investigar ¿Ves? Siempre hay algo Y encima un objeto raro Una buena chupa Y ya estaría ¿No? Ahora sí Podemos avanzar Hmm Chatarra Bueno Algún día Crearé un arma guapa Pero mientras esta Siga pegando Lo que pega No hay queja Vale ¿Cómo subo ahí? ¿Hay algún Spider truck O tipo así? Easy Holy shit Gatito Toma Madre mía Esto pega unas hostias Por la probabilidad de crítico Gente En este tipo de juegos Bueno Juegos en general Crítico Siempre es bien Crítico Fuerza Vida Bueno Lo típico A ver No me creo Que no haya nada más Solo un gato apistoso En serio Ah Para ver el boss De verdad Te ponen aquí Las curitas Ojo al francotirador No No Perro No quita mucho Vale Torreta destruida No sé Que tal Toma 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 Estos golpes Pegan ¿No? Y este Que tiene Super Armadura facilito una esponja de no se que tal unos ryzen 5600x un tampon me sirve es verdad, eso es un tampon aquí what vale, usemos el IQ IQ usado correctamente bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura vale, me sirve ahora quiero ir por el camino que era las perforaciones de toxanol en la costa hicieron que el crudo se propagara con la lluvia y contaminara tanto el agua potable como el charco los efectos duraderos que esto tuvo en la evolución de la vida salvaje fueron hasta donde conocemos la única razón por la que ahora existimos el prestige el chapapote vale aquí no hay nada ¿no? vale, pillamos esto nos han dado un scrot y una a la fin ok un punto yo creo que teníamos ocho en el episodio anterior también pero bueno hay que investigar no pone zona completa ni mucho menos un poquito así tú ves gente basta stop it os imagináis que estoy grabando todo el episodio con vos de ratita no me haría gracia la verdad a ver hola hola what the fuck igual sí igual sí o igual no a ver hola hola bienvenidos al canal quitamos este jajaja ¿ahora qué? ¿quién es el capullo ahora? ay dios mío jesucristo viva las ratillas los dislikes voy a dejar dislikes en tu canal viva nos vamos por aquí a acabar con esta misión ya de una pochín de a ver tú crack cuéntame tu historia cuéntame algo vale silenciamos esto y ponemos el bueno ¿no? que yo creo que ya toca porque un arpón hay restos flotando en el charco que pueden bloquearte el paso o que haya que remolcar así que necesitarás un artilugio para apartarlos de tu camino el buen arpón dice que Gizmo ha diseñado un cañón para el surcapringue pero en vez de balas escupe quacks distraerán al triplemente atento porquipuf lo cual te dará tiempo para colocarte en posición el buen porquipuf encontrar cuacks es ir a hablar con Gulp conoce las ubicaciones del charquipiélago y sabe donde flotan los cuacks eso significa que tendrás el privilegio de visitar a Gulp en el hundidillo él te podrá indicar donde encontrar a los cuacks por allá se tambalea Gulp no quiere moverse de la barcaza aunque le haga vomitar Gulp no sabe si es por el mareo o por el sirope de radio vale pues nueva misión tenemos un nuevo vehículo pero no lo quiero usar vale el surcapringues tal no se que pues nada el buen surcapringues gente ah que dispara ok y como se acelera botón de acelerar no acelera esto no es una excursión es algo serio no es intuitivo ah vale ahora si muchas notas en el tablón de cosas que tenían sentido cuando el agua estaba mucho más limpia que interesante ver lo que les importaba aquí me pregunto si les seguirá antiguamente había un puerto para los barcos que se sumergían ellos también contribuyeron a que el charco se convirtiera en pringue consiguieron mucho mucho texto vale misión secundaria que no la voy a hacer la que quiero hacer no está aquí el chisme este se puede llamar ¿no? a ver si hacemos así tal vale ya aparece ok tenemos punto de control donde el tío este así que nos podemos pirar vale la misión la daban por aquí según dicen hay un tío que te da una misión y tienes que ir a buscar unas bolsas con esas bolsas luego te dan otra misión y después de esa misión te dan una montura que sirve bastante vale pero esta zona no es muy peligrosa a ver ¿cuánto llevamos de grabación? gente quizás otra a ver llevamos 29 minutos que ni tan mal ¿no? va a ser Micton Micton vale estamos donde antes que bien ¿no? vale los bichos vuelven a respawnear o igual no pues muy mal si algún día toca que repetir el episodio porque me ha salido mal una pelea o lo que sea y he matado a los enemigos no los vamos a poder matar otra vez bueno el caso es que la zona del mapa igual no era por aquí era más al principio no lo sé viaje rápido no puedo hacer el viaje rápido a esta sí bueno no me acuerdo bien donde estaba el tío así que la vamos a buscar ¿lo que es? encuentra los nonos igual no uff lugar del jumbo puf bueno vamos a mirar si hay algún personaje por aquí y si no lo hay pues chapamos tampoco pasa nada ay a ver me fijé en la zona del mapa nada más ostras me muero esta zona está biocontaminada es muy peligrosa ok aquí se te activan misiones secundarias por todo vale tenemos ahí un puntito puntito de que ah de teleporte será algún algún compi de esa aldea o de esta vale ahí tenemos un 5 punto que vamos a pillar obviamente aduque ave maría cuando será mía ole toma me la paso esto de atrapar pokemon y todo o es un lío un lugar de tablones como este es una trampa ardiente si pero yo quiero interactuar con algún personaje que haya que debería haberlo un tractor y no lo hay estamos desbloqueando mapa no así a lo tonto no esto ya estaba desbloqueado fuck cuantas bases de estas hay se llaman igual todas igual es moh el que nos daba la misión no lo sé en el viejo mundo estas carreteras llevaban a algún sitio este te pregunta si sabes la primera regla de la caza de monsters ir a donde pocos monsters justifican el miedo que les tenemos y tú no pareces alguien que se asusta empieza con un monster y continúa desde ahí busca sus huellas e infusión vale yo te ayudo a buscar mucho texto estos van a aparecer todo el juego seguramente sí esto igual me viene bien no se lo puedo robar no vale este nos da misiones de caza veamos bueno vamos a dejar el episodio por aquí gente porque ya se está alargando un montón así que nada si te ha molado ostras que me muero que me muero que no es broma vale 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 ya estaría si te ha molado pues déjate ahí un me gusta tal y nos veremos en el siguiente cracks está en 3D el juego este